Al parecer el mal momento de la economía salvadoreña le ha quitado el poder adquisitivo a la población. Los comerciantes de pólvora del Parque Raúl Francisco Munguía resienten el desorden imperante en relación a las ventas de pólvora ilegales. Pues las ventas de este año, pues el 24 estuvieron más o menos, no se puede decir bien como años anteriores, pero pues lastimosamente no han atacado las ventas ilegales y yo creo que eso lo ha disminuido bastante las ventas este año aquí en el parque. Esperamos que el cierre del año esto mejore. La percepción para otros comerciantes no es tan alarmista, pero ven que la tendencia cada año es que los susulutecos están comprando menos pólvora china. Siempre baja, cada año va bajando un poco porque se van perdiendo ya las tradiciones y costumbres, pero hay gente que siempre trata de mantenerla. Primeramente Dios esté mejor para el cierre de año y recibir el año nuevo con todo. Y así tenerle siempre los precios y la mejor mercadería en pólvora nacional y china. Pero los comerciantes no pierden la esperanza que este cierre de fin de año será mejor en relación a las ventas, por lo que no solo piden controlar las ventas ilegales que no pagan impuestos, sino también invitan a los susulutecos a visitar sus puestos. Este es un informe especial desde Televisión de Impacto Canal 77 en Usulután. José Vigil, Telenoticias 21.